Este es el primer domingo del mes de mayo y queremos orar por los niños y niñas porque esta es la jornada nacional de la infancia misionera y hoy queremos también seguir caminando con Cristo que conduce nuestra vida en este tiempo de Pascua. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no se turbe su corazón, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas, si no se lo habría dicho porque me voy a prepararles un lugar. Cuando vaya y les prepare un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde estoy yo estén también ustedes. Ya donde yo voy, ya saben el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica, hace tanto que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, él mismo hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, crean a las obras. En verdad, en verdad les digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Acabamos de escuchar este capítulo maravilloso de San Juan. Es el capítulo 14. Diríamos que Jesús nos está hablando en este capítulo 14 del Padre Celestial, del Abba, de nuestro Padre y del Padre de Jesucristo el Señor. Y nos está diciendo tres cosas fundamentalmente. La casa del Padre, el camino hacia el Padre y las obras del Padre. Tomemos el primer elemento, la casa del Padre. Jesús dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y cuando uno piensa en la casa del Padre Celestial, se imagina una edificación. Y realmente lo que es la casa del Padre es su presencia, son sus brazos, son sus ojos, su palabra, su amor misericordioso, el Padre creador que nos acoge. Jesús quiere llevarnos a la casa del Padre, es decir, al corazón del Padre Celestial que nos ha creado. Segundo, Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino para llegar al Padre. Tanto que le dice a sus discípulos, si me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, no nos imaginemos un camino empedrado o pavimentado. Imaginemos el camino de nuestra vida. Y en el camino de nuestra Cristo llevándonos como familia, como humanidad, como parroquia, como seres humanos, hombres y mujeres. Él es el camino. Sigámoslo a Él y llegaremos al corazón del Padre. Y tercero, Jesús nos habla de las obras del Padre. Permanentemente, Él durante toda su misión estaba diciendo, las obras que yo hago manifiestan la presencia y el amor del Padre. Son obras creadoras, son obras santificadoras, son obras redentoras. Obras, camino y casa. Todo referido al Padre Celestial. Que Cristo Jesús nos lleve a descubrir el amor misericordioso de nuestro Padre en este tiempo de Pascua. Que el Señor nos bendiga y acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.